Karlie Kloss La estrella de las pasarelas Karlie Kloss no fue capaz de seguir guardando el gran secreto de su vida reciente, que hacía una semana su novio de los últimos seis años. Joshua Kuzner, hermano de Jared Kuzner, esposo de Ivanka Trump, le propuso matrimonio durante una romántica escapada que algunos aseguraban que tuvo como destino Capri y otros la campiña del estado de Nueva York. La guapa rubia hizo el anuncio a través de un vídeo compartido en la sección Stories de su Instagram y que grabó mientras se encontraba en China en plena sesión de maquillaje y peluquería, presumiendo frente a la cámara de su teléfono móvil del impresionante diamante que lucía en el dedo anular. Poco después ha vuelto a recurrir a la misma plataforma para tratar de explicar lo que este nuevo paso en su relación significa para ella. Te quiero más de lo que puedo expresar con palabras. Josh, eres mi mejor amigo y mi alma gemela, no puedo esperar a pasar, para siempre, juntos. Si, un millón de veces más, ha escrito la modelo echando mano de todo su romanticismo en sus redes sociales junto a un selfie de la pareja. Algo más parco en palabras, el empresario e inversor ha optado por dar a conocer la feliz noticia a sus propios seguidores con una artística instantánea de su chica que ha acompañado del título, prometida. La historia de amor de Carly y su chico siempre se ha desarrollado con la mayor de las discreciones. Ella siempre se ha escudado tras la famosa frase de Carolina Herrera, no hay nada más aburrido que una mujer que sea un libro abierto, para proteger su vida privada. Pero no cabe duda de que en los últimos años esa actitud también le ha ahorrado muchos quebraderos de cabeza tras el desembarco de Donald Trump en la Casa Blanca y, con él, su yerno y hermano mayor de Joshua, Jared Kushner, marido de Ivanka y asesor del polémico presidente de los Estados Unidos. Desde entonces, en sus apariciones públicos y entrevistas Carly ha vetado las preguntas sobre su «familia política» o sus cuñados también lo hizo con Zoe, BFF, Taylor Swift durante el retiro de esta de la vida pública, pero eso no le ha impedido distanciarse con acciones de las políticas más controvertidas de Trump. En la pasada campaña electoral, lo modelo USO varias veces el hashtag. Desde luego, la lista de invitados a la boda de Carly, que cuenta entre sus amistades con algunas de las personalidades más críticas con el controvertido mandatario, será muy interesante. Chiquinquirá delgado hizo añicos a Galilea Montijo en hoy, 25 de julio de 2018. 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres. 25 de julio de 2018 dejan a Chiquis Rivera sola, pero... Ya tiene con quien consolarse. 26 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Telemundo puso en coma a Rafael Amaya en... El Señor 25 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Selena Gómez rompe récord de... Likes en Instagram Con estas fotos 26 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Destrozan a Shakira en Instagram 26 de julio de 2018 Los mejores 3 productos a base de zanahoria para aclararte. 20 de julio de 2018 Ahora sí Telemundo puso en coma a... El Señor de los Cielos 24 de julio de 2018 Estas 7 carteras lucen de diseñador pero todas están por... 20 de julio de 2018 El Señor de los Cielos En coma Fans estallan contra... 24 de julio de 2018 Los mejores 7 test para adelgazar 24 de enero de 2018 Jomar y Goiso se fue con todo contra Clarisa Molina en... 24 de julio de 2018 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!